Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Hace poco escuchábamos en las noticias un dato muy triste. Nuevos asesinatos en el departamento del Cauca, aquí en la República de Colombia. Esta noticia conmueve más porque se trata de un resguardo indígena y fueron también indígenas los asesinados, concretamente tres personas jóvenes. ¿Por qué sucedió esto? Desconocemos muchos detalles, por supuesto, pero hay un dato que ha sido transmitido por las agencias de noticias y es que estos tres jóvenes estaban violando las normas de confinamiento propias de este tiempo de pandemia. En este sentido, el terrible y fatal castigo que al parecer fue infligido sobre ellos se parece a la norma militar draconiana absolutamente drástica que se ha aplicado en otros lugares de Colombia principalmente en aquellos sitios donde ejerce una influencia muy fuerte el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Y a su vez, estas noticias drásticas de aplicación de la justicia o de normas en los sectores dominados por la guerrilla pertenece a una tradición, una especie de tradición de justicia drástica, repito la palabra, casi brutal, que se ha dado en muchos sitios precisamente donde tiene su mando la guerrilla. Yo recuerdo, por decir algo, que en mi época de formación sacerdotal, hace unos 30 años, estuve en misión por la zona del Catatumbo, una zona que, hay que decirlo, ha estado bajo influencia de fuerzas guerrilleras durante muchísimos años. Y me contaba la gente cómo se hacían tribunales y cómo se hacían juicios sumamente rápidos, prácticamente juicios sumarios para aplicar castigos y para aplicar lo que ellos llamaban justicia con bastante agilidad. En el caso de robos, en el caso de otros delitos, se aplicaba una justicia ágil y una justicia drástica. Cuento todo esto para que nos hagamos una pregunta, porque lo nuestro es un análisis precisamente, para que nos hagamos una pregunta y la pregunta es si ese es el modelo de justicia que quizás secretamente nosotros mismos queremos. Yo creo que hay algo dentro del ser humano que anhela ese tipo de justicia, una justicia que sea drástica y que sea ágil, porque también estamos cansados de las investigaciones exhaustivas en donde el único que queda exhausto es el pueblo que no termina de ver que se hace justicia. Pero irnos al otro extremo probablemente no es la solución. El problema de una justicia drástica es que puede responder más a un deseo de venganza o a un deseo de autoritarismo o a un deseo incluso de ajuste de cuentas que a un verdadero sentido de justicia. Y además, la agilidad, que siempre será algo deseable cuando hablamos de justicia, tiene el problema de cometer injusticias. Solo se puede hacer verdadera justicia cuando se toman en cuenta todos los factores, todas las versiones y desde una visión suficientemente completa se pronuncia una sentencia. Queremos, por supuesto, una justicia que funcione. Queremos una justicia que sea para todos. Queremos una justicia que se sostenga dentro de los marcos de la ley y todos estos ideales pueden caer por tierra si damos paso simplemente a la ley del más fuerte o a que cada quien haga justicia por su cuenta. En este sentido, debemos ser muy prudentes y creo que hay que repudiar estos actos de justicia por la propia mano que muchas veces lo que hacen es producir más injusticia. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina. Que Dios los bendiga.